Todo podía ser en esta realidad, de una forma o de otra nos habíamos convertido en de toda la realidad una probabilidad. Habíamos venido a acontecer al tránsito de la sociedad, iracundos invencibles de todos el sostén de lo predecible. Y que qué más quisiera yo, mi niña, bien que contenerte en el verso de mi corazón y hacer más allá de lo que puedo hacer con mi pasión. Y decirles a todos que pienso lo que siento y digo lo que hago. Y me siento arrepentido por todas esas cosas que hice, pero no puedo dejar de besar, no me voy a parar. Ahora sí hemos llegado hasta aquí, habrá que resolver, habrá que llegar más lejos, habrá que triunfar. Ahora os mando un saludo aquí a todos, Silvina R. Mira qué conciencia alternativa tuvo un pequeño altercado hace poco en el chat y el otro día estuve con un chico que ni bien ni mal. Enjentro de la vicisitud del diablo, poema en un ataúd, cuentos de medianoche, quisiera yo pensar que este es mi reproche, afán de la humanidad por todo aquello que ha de llegar. Y ahora os digo sustento, de qué me vale todo este viento, toda esta realidad, si más que otra cosa hubiese pedido para beneficiar, para haber podido permanecer en esta dualidad. Y decirle al viento, Raúl, vamos a bajar las persianas, que se van a pensar que estás en una discoteca. Se ha condensado el tiempo, antes una semana eran siete días y ahora son cinco. Tan a gusto que pego un brinco, me ahorro la rima fácil por pertenecer al claustro de mi sociedad. A ciracundos mal nacidos, donde iréis a parar y os quiero contar que todo da igual. Hagáis lo que hagáis, estéis donde estéis, ya permanecéis, ya estáis adheridos al consecuente acto que habéis transgredido tantas veces pedido. Y ahora os cuento a todos un misterio que de una forma o de otra no es un cura en el ulterio, es una mujer sana que vino a este mundo haciendo lo que le daba la gana. Y luego es a mi historia, a mi transitar, una historia insalubre donde la quieras, por donde la quieras mirar. Y llegó el tiempo, este tiempo que a todos no sabe poner en su lugar, señor, tiempo a diestre y siniestro. Te quisiera yo contar que esto no se acaba, que solo acabamos de empezar. Y había un tiempo insalubre en el que yo me pude equivocar. Equivocar.